Un nuevo caso de abuso contra un usuario de Afinia se registró este viernes en el barrio primero de mayo de Valledupar. La víctima es José Orozco, quien resultó con una herida en la espalda a manos de un trabajador de la empresa de energía Afinia, quien llegó hasta la vivienda de dicho usuario a suspender el servicio, por lo que el adulto defendiendo sus intereses fue atacado a machete por el operador. Mi hija vive en un apartamentico donde yo vivo y el carro de Afinia llegó a cortarle la luz por un solo mes que ella deba y ella le dijo que le iba a pagar ahora en la tarde, que le dieran tiempo hasta la tarde y el man del carro de Afinia dijo que no, que ellos tenían orden de corte porque ya lo iban a cortar, que lo iban a cortar del poste. Entonces, cuando yo le dije, bueno, sube que allá, que cuando estés allá, pues me tocaría picarte la escalera y ahí nos fuimos a discusión y el chofer le dio un machete al otro compañero para que me macheteara en la cabeza o que le dije, dale, dale en la cabeza. Ya, ya la hija mía lo tenían controlado, me tenían controlado a mí y cogió dos machetes, se cortó en la mano y me macheteó a mí la mano. Aquí está mi hija que es la testiga y muchos usuarios de ahí se dieron de cuenta que pasó la discusión. Muchos vecinos. ¿A qué hora fue? A qué hora fue la situación? Aproximadamente como una hora, ¿no? Sí, como una hora, sí. Oye, compañero. Entonces, no sé qué vamos a hacer con la mano. ¿En qué parte de la mano fue? En el dedo. En el dedo. Y en el antebrazo. Sí. Los niños son los han modelados y hacen controlados de su objects en la invalidez. Más схotos. Más ruido de su fama. ¡Ey! ¡Guancho! 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 Pero él no le pegó, él le pegó fue al carro. ¡Gentilloso! Él le pegó fue al carro. Él le pegó, él le pegó fue al carro y aquel otro mamá te le pido. ¡Grábalo todo! ¡Grábalo todo! Él mismo se cortó solo. ¡Grábalo todo! Y ese no es el trabajo de él, ¿verdad? ¡Grábalo todo! ¡Grábalo todo! ¡Grábalo todo! ¡Grábalo todo! ¿Por qué no van a poner aquí allá? ¡Grábalo todo! ¡Grábalo todo! ¡Grábalo todo! ¡Grábalo todo! ¡Grábalo todo! ¡Ay! 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 ¡Ven a la mano, Chávez! ¡Un brazo! ¡Un brazo! ¡Un brazo! Él agarró el machete duro. El niño se corta para todos. ¿Por qué no le llevaron el mismo carro? Él se corta para el machete. ¿Quieres decirle? Él le quitó el machete de un señor y se cortó. El mismo. Él mismo se corta. Nadie, nadie. Con el machete lo tiene porque saca machete de la boca. Uno le está diciendo que suelten los machetes. No quieren soltar machetes. ¡Pero llévenlo! ¡Ey! ¡No se llévenlo! ¡Ay! ¿Dónde está el compañero? ¡No dale duro! ¡Dale duro! ¡Véle! ¡Ajá! ¡Vé a meterlo! ¡Llévatelo! ¡No! ¡No! ¡No la dejas aquí! ¡No! ¡El machete está por serían de cuando lo cortó! ¡No! ¡Él se cortó solo! ¡No! ¡Le metió el brazo! ¡No! ¡Le metió dos machetazos! ¡Y él se va montando el carro! ¡El señor! ¡La hija dice que ya va a pagar! ¡Él ya estaba bajando la escalera para cortar! ¡Y íbamos a hacer la suspensión! ¡Le dijo! ¡Recoge la escalera! ¡Cuándo está recogiendo la mano! ¡Le la cortó! ¡Y le dejó el carro aquí un machetazo! ¡Y entonces! ¡A ver cuando se va a montar! ¡Le va a meter otro machetazo! ¡Le mete la mano! ¡Vamos traseando y con la mano se corta! Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Noblesia Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques